¡Gracias por ver el video! ¡Ja, ja! ¡El auto más pequeño! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Qué lindo! ¡Pero no tengo que comprarlo en el de serie! ¡Eh! ¡Betina! ¡Pero no tengo que comprarlo en el de serie! ¡Es el más barato! ¡Eh! ¡No! ¡Bravo! 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 ¡Bler! ¡Bravo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.